Hola queridos amigos, tengan un cordial saludo, soy Alfredo Cosme, su fiel servidor. Bueno pues, y lo prometido es deuda, como en mi anterior capítulo pues les había comentado sobre litio y que este es un tema muy importante, sobre todo para nosotros los sudamericanos, pues ahora me abocaré a este material, a este mineral que ahora se ha vuelto tan preciado que hasta tiene valor como el oro y le hacen llamar el oro blanco. ¿Y a qué se debe? Que de un momento a otro pues estos países industriales se han volcado a Sudamérica para tener el dominio de este material llamado el litio. Antes que nada pues quiero decirles que ya estos países industriales han localizado en la geografía donde se encuentran pues las mayores reservas de litio a nivel mundial y la han denominado el triángulo de litio, ¿no? En los países de Sudamérica los que tienen las reservas más grandes de litio primero es Bolivia, de ahí le sigue Argentina, después Chile y en un comienzo se le dominó a estos tres países pues el triángulo de litio pero posteriormente también se encontraron pues reservas, tremendas reservas también en Perú en el altiplano del Perú entonces le incluyeron también en el triángulo de litio entonces quiere decir que el triángulo de litio comprende cuatro países Bolivia, Argentina, Chile y Perú y entre estos cuatro países, ya, en estos cuatro países se encuentran las reservas más grandes del mundo el 70% del litio a nivel mundial el 70% se encuentra en estos cuatro países y esto es necesariamente muy importante ahora para estos países industriales, ¿no? ahora, pero ¿por qué se vuelcan? porque de un momento a otro pues comienza pues la pelea de quién quiere dominar, quién quiere dominarse, hacerse el dueño de litio, ¿no? tenemos pues Europa, tenemos Estados Unidos y tenemos a China y también a Rusia Rusia no tanto, pero China, ¿no? ¿A qué se debe esto? que ya no le dan bola más al petróleo pero ¿a qué se debe esto, no? ustedes se han puesto a analizar y se debe realmente, se debe realmente a un nuevo tratado a un nuevo tratado que se firmó en el año 2015 y creo que casi todos los países del mundo llegaron a firmar ese tratado ese tratado se llama el Tratado de París ¿y qué es lo que comprende el Tratado de París? el Tratado de París comprende que debido al calentamiento global de la Tierra estamos llevando pues al apocalipsis, a nuestra naturaleza y si nuestra naturaleza, nuestra ecología, nuestro ecosistema muere muere también el hombre entonces pues hay una especie de estudios que se hicieron ya a partir de los años 80 pero ya en el año 2015 se hizo un tratado y ese tratado comprende de reducir de reducir la contaminación ambiental reducirlo a 1,5% si es posible a cero y es mejor entonces pues si ustedes pueden ver si ustedes pueden ver las industrias los países industriales desde que apareció la revolución francesa perdón, la revolución industrial me refiero pues ahí con Inglaterra, Alemania, Francia después vinieron los otros países como como Estados Unidos y ahora último China entonces estos pues, mejor dicho Europa fueron los países que en los años 1850 empezaron a generar tremenda, tremenda contaminación de monóxido de carbono en nuestro ambiente ya que estas industrias funcionaban pues debido a energías fósiles entonces pues, tanto como el carbono y el petróleo que se utilizaba ahora se han comprometido ahora esto puede tener un doble sentido pero esto tal vez tal vez se los comentaré pues en un siguiente video se trata más que nada de que estos países industriales estos países industriales se han comprometido con el tratado de París se han comprometido a reducir mejor dicho a mantener como un máximo a 1.5% de contaminación eso implica que todos estos países industriales Estados Unidos, China, Alemania Francia, Inglaterra y todos estos países pues tienen que mejorar sus industrias tienen que construir ya industrias limpias ¿no? ahora ¿qué pasa si uno no lo hace? ¿qué pasa si las industrias por ejemplo las industrias alemanas ¿no? las industrias ¿no? dicen bueno yo hago lo que siempre he hecho ¿no? con mi antigua tecnología que sigo vendiendo también mis productos no me interesa lo hago ¿qué pasa? ¿qué pasa si no se no acata este este tratado de París señores le vienen tremendas multas esas multas son tan fuertes que manda la quiebra a las industrias pongo un ejemplo pongo un ejemplo de las multas por ejemplo las ciudades más grandes las ciudades más grandes de Europa le puedo decir pues Londres Berlín Frankfurt París ¿ya? estas ciudades grandes pues generan mucha contaminación ambiental ¿no? muchos gases monóxidos ¿no? los gases de escape de los vehículos generan una contaminación ambiental que se eleva la contaminación más del 1.5% anual entonces ellos están tan obligados a reducirlo bueno le hago un pequeño ejemplo en la ciudad de Frankfurt sacaron la sacaron la medición anualmente cuánto cuánto contaminaba y sobrepasaba del 1.5 fue tan fuerte fue tan fuerte la multa fue tan fuerte la multa que tuvo que pagar esta ciudad Frankfurt debido al tratado de París que este pues empezó a crear reglas que por ejemplo ya no se conduzca con para entrar a la ciudad de Frankfurt que no se conduzca con vehículos con vehículos de petróleo solamente que se entre más con bicicletas y utilice el tranvía ¿no? una serie una serie de de medidas drásticas para reducir el ambiente para reducir la contaminación ¿no? entonces pues no solamente es Frankfurt sino también Londres París Perlín entonces están obligados señores porque las multas mandan la quiebra ahora ¿qué pasa si uno uno pues se acata estas nuevas estas nuevas medidas ¿ya? y bueno dice pues voy a voy a tener que reducir la contaminación ambiental ¿no? entonces pues te pueden caer finanzas o te puede caer una especie de finanzas los bancos te dan dinero para que puedas financiar ¿no? para que puedas mejorar tus industrias ahora esas industrias esas industrias para poder sobrevivir para poder sobrevivir pues han cambiado su método han mejorado en los años 2002 2003 2004 pues las industrias mejoraron en Europa en Alemania pues las industrias son limpias ¿ya? la mayoría trabajan a gas y el gas es un bueno el gas es limpio no genera mucho muchos gases monóxidos ¿ya? pero ¿qué pasa? como en estos últimos dos años el gas cada vez se está subiendo de precio entonces pues y en Europa sobre todo ahora con el problema que tenemos con con la guerra con Ucraina y se le ha pues se le ha sancionado se le ha bloqueado nuevamente a Rusia entonces entonces este el gas ya no ya no tenemos ya este se puede decir aquí este ese uso del gas entonces tenemos que comprar el gas a otros países y eso cuesta carísimo entonces pues otra otro método es ¿no? buscar pues nuevas técnicas de nuevas técnicas de de movilización pues y es ahí y es ahí donde les quiero comentar les quiero comentar que estas industrias ¿ya? por ejemplo ahora que son limpias ellos en los años 2008 2010 seguían construyendo vehículos a combustión vehículos a motores de gasolina motores de petróleo pero ¿qué es lo que pasaba? ¿qué es lo que pasaba cuando estos estos ellos lo hacían muy limpiamente no generaban ninguna contaminación pero cuando los vehículos se venden la persona que compra un vehículo tiene que tiene que repostar con combustible y esos combustibles generan nuevamente contaminación por lo tanto esas industrias indirectamente siguen contaminando el medio ambiente entonces les caían las multas entonces pues las multas son tan fuertes son tan fuertes en estas industrias ¿no? me refiero pues a las industrias por ejemplo a un ejemplo las industrias alemanas ¿no? su economía de Alemania pues depende de las industrias ¿ya? y que si le caen multas si le caen multas pues esas industrias se van a la quiebra y cuando las industrias y cuando las industrias quiebran pues quiebra la economía de este país entonces vamos a ver ¿por qué se le denomina países industriales? estos países industriales habíamos dicho que hace desde la revolución francesa lo único que se dedicaron era contaminar el medio ambiente ¿ya? ellos son los que causaron causaron toda esta contaminación el calentamiento global ¿ya? ahora estos sus economías dependen de las industrias y yo ya les había comentado ¿ya? ¿no? si cerramos las industrias de Estados Unidos Estados Unidos se va a la quiebra si cerramos las industrias de cualquier país como Alemania Alemania se va a la quiebra si cerramos las industrias de China China se va a la quiebra son países que viven de la industria entonces su economía 100% se basa a las industrias ¿ya? entonces es elemental alimentar sus industrias ¿no? y que estén obligadas ahora debido al tratado de París a pagar fuertes multas entonces ellos pues se van a la quiebra es atentar contra la economía de un país en esto pues en esto pues hay que hay que hay que ver porque estos países industriales siempre ya que se encuentran en la cima siempre siempre tienden a a tomar a tomar posesión de las de estos minerales ¿ya? ya sea la plata el hierro el zinc ¿no? hay ahora el litio siempre tienden ¿no? y siempre ha sido así porque tienen que alimentar a sus industrias para que se mantenga su economía de sus países ¿no? pero entonces estos países industriales imparten también ideas a otros países o sea ideas para que tú aceptes su para que tú aceptes su concepto de vida entonces por ejemplo ellos dicen siempre por ejemplo dicen un eslogan que siempre lo he escuchado que dicen las mineras las mineras generan trabajo las mineras generan desarrollo desarrollo ¿no? pero si ustedes se ponen a analizar ¿a quién genera el trabajo y a quién genera el desarrollo? ¿ya? elemento elementalmente el desarrollo y el trabajo con las mineras genera solamente el beneficio a los países industriales pero no a los países que tienen el mineral mejor dicho si no se les paga nada y simplemente se lo lleva a precio a precio a precio de huevo roto ¿ya? entonces pues entonces estos países se encargan de lavar el cerebro estos países industriales se encargan de lavar el cerebro a países donde tengan pues estos recursos minerales ¿ya? en las universidades ¿ya? hay institutos ¿ya? institutos de comercio y todo eso donde les lavan el cerebro como quien diciendo el desarrollo humano se encuentra pues poniendo mineras pues estas mineras ¿qué es lo que hacen? no generan contaminación y ahí quiero hablar de este punto si ustedes ven si ustedes se van por ejemplo al Amazonas o se van a la sierra a las alturas a la sierra de Sudamérica voy a poner el ejemplo de Perú por ejemplo ¿ya? ahí vas a encontrar pueblos pueblitos pueblitos milenarios que desde hace miles de años viven en armonía con la naturaleza y tienen su propia tienen su propia forma económica de mantenerse ¿ya? ellos estos pueblitos ¿ya? bueno por ejemplo un pueblito del Amazonas ¿ya? una que viven dentro del Amazonas ellos inclusive tienen su propio idioma y hay veces tal vez no saben el castellano ¿ya? pero estos pequeños grupos de personas siempre han vivido en armonía con la naturaleza y son y no dependen del estado ellos coordinan bien su forma de vida para que puedan para que puedan vivir y eso lo hacen desde hace milenios y no no causan daño a la naturaleza ¿ya? entonces pues si ustedes pueden ver esa mentalidad esa mentalidad de los países industriales pongo el ejemplo de Estados Unidos ¿no? ya que por ahí escuché un video de una de un comando del conjunto sur comando sur de un alto grado militar de de Estados Unidos ¿no? la señora Laura Richardson que dice pues que ahora ellos se han abocado a poner mano hacerse más fuertes ¿no? en Sudamérica ¿no? entonces pues como ustedes pueden ver ¿no? estos pueblitos en las alturas ya en la sierra o en la selva ellos han vivido muy independientemente no dependen del estado y viven bien desde hace miles de años ¿no? pero con esta nueva mentalidad ¿no? con esta nueva mentalidad ¿no? de que la minera genera trabajo genera desarrollo es falso es totalmente falso eso solamente contamina el ambiente destruye el planeta ¿ya? lo que acabo de ver hace cuestiones unos unos este un par de días lo he visto por las noticias que en en el Amazonas debido debido a la política a la política neoliberal de Bolsonaro este pues había arrinconado a muchos pueblos a muchos pueblos del Amazonas los había arrinconado hacia un lado para que se haga la tala de la tala indiscriminada pues de los árboles y para convertir todo pues eso en en zonas agroindustriales esto pues los había arrinconado a estos pueblitos diciendo Bolsonaro que esta gente es innecesaria en el en el país esta gente es innecesaria esa gente esa gente que vive desde hace miles de años en Amazonas nunca han generado una contaminación ellos no dependen del estado ellos se sostienen a sí mismo por lo tanto no es una carga para el presidente o para el estado ¿me entienden? pero ahora con lo que ha hecho Bolsonaro esa gente está sufriendo demasiado hay mucha hambruna hay este se han se han han reventado pestes no hay mucha desnutrición ya debido a ese sistema que ha tratado de implantar Bolsonaro en el Amazonas los ha llevado pues al colapso ya entonces pues es una es una es una es un sistema dañino ese ese esa visión que tiene el neoliberalista de tratar de llevar minas a todo el mundo y eso pues les digo porque siempre escucho pues en muchos en muchos en muchos en páginas de internet que dicen que la minera la minería genera trabajo la minería genera contaminación y punto ¿ya? hay bastantes ejemplos en Sudamérica que hay minerías que tienen casi ya 100 años ¿ya? pero los pueblitos aledaños cerca de esa minería siguen igual desde hace 180 años mal pobres no se han mejorado lo único que le han hecho simplemente los han los han contaminado hay muchos minerales que los niños tienen en sus pulmones bueno pues entonces hay que poner bien ojo a esto ojo cuando dicen que la minera la minería genera trabajo y genera desarrollo no se refiere al pueblo al pueblo en este caso supongamos Perú no se refiere que te va a generar desarrollo y trabajo sino se va a generar desarrollo y trabajo para el país industrial que te quita que te extrae los minerales ¿no? entonces pues esa mentalidad ahora ha llegado ¿no? y todos caen caen esto ¿no? y si ustedes pueden ver pues contaminan los ríos contaminan el ambiente contaminan se agarran el agua potable botan los residuos los residuos químicos de sus de sus minerías los botan al río hacen una barbarie media pero señores por otro lado dice el tratado de París el tratado de París dice que hay que reducir la contaminación porque el planeta se está calentando y si llegamos a pasar más de los 3 grados en 20 30 años pues ya no hay momento de retornar y todo colapsa y al colapsar todos nosotros morimos aparecen pues qué sé yo pestes pandemias de todo ¿ya? ahora entonces pues estas industrias han mejorado y han están han estado están obligadas desde hace 10 15 años están obligadas a mejorar su técnica entonces pues ellos han han elaborado nuevas técnicas de transmisión ¿ya? nuevas energías limpias entonces pues han descubierto esta energía del litio ¿ya? y el litio se utiliza para las baterías entonces quiere decir que los vehículos los vehículos eléctricos los vehículos híbridos para movilizarse necesitan de litio porque el litio se utiliza para construir las baterías y la batería pues es el el acumulador de energía para el vehículo y aquí vienen los datos importantes que tal vez nadie se los ha divulgado pero yo se los voy a comunicar ¿ya? ahora ustedes pónganse a pensar analicen analicen un poco le voy a dar un poquito así rápido ¿ya? para que sea para que todos puedan entender cuando se construye un vehículo eléctrico ¿ya? el vehículo eléctrico sale ¿ya? el vehículo eléctrico tiene una batería ¿ya? y esa batería tiene una autonomía de supongámosles de 200 kilómetros ¿ya? quiere decir con una batería recargada puedes conducir 200 kilómetros y con 200 kilómetros pues ya la batería se baja está a cero y necesitas nuevamente recargarla para conducir nuevamente 200 kilómetros ¿ya? ¿ok? bueno esa batería tiene una vida de 8 años o sea quiere decir que cuando tú compras un vehículo eléctrico tienes la batería con garantía hasta 8 años o 160 kilómetros ¿ya? vamos a poner 8 años ¿ya? ahora saca tu cuenta ¿ya? saca tu cuenta en lo mejor cuando cuando tú conduces bien tu vehículo ¿ya? o sea no lo utilizas mal puedes darle normalmente una vida útil de la batería hasta 10 años hasta 10 años y si tú eres recontra bueno unos 12 años ¿ya? la garantía te lo dan hasta 8 años quiere decir hasta 8 años si algo pasa dentro de esos 8 años se rompe internamente hay un fallo en la batería te reponen otra nueva batería y no tienes que pagar nada ¿no? por lo tanto quiere decir que el uso normalmente del vehículo con batería es de 10 años normalmente ¿ya? ahora saca tu cuenta 10 años en las cuales tú no vas a repostar combustible ¿ya? tú no vas a repostar combustible ¿ya? como te dije esa batería tiene una autonomía de 200 kilómetros quiere decir tú conduces 200 kilómetros sin pagar nada porque la batería se recarga ahora si fuera gasolina saca tu cuenta saca tu cuenta un vehículo normal un vehículo normal ¿ya? consume unos 6 litros ¿ya? 6 litros de gasolina cada 100 kilómetros 6 litros de ahí puedes multiplicar ¿ya? porque el precio de la gasolina varía pues de país a país ¿no? ¿ya? cada 100 kilómetros ¿cómo? 6 litros sacas tu cuenta ahora el litio el litio en la en en el litio el litio que se utiliza el litio que se utiliza en una batería es aproximadamente entre 25 kilos a 35 kilos quiere decir para construir una batería una batería que tenga un vehículo normal está entre 25 a 35 kilos ¿no? o sea quiere decir en un vehículo en un vehículo eléctrico vas a encontrar 25 kilos de litio solamente 25 kilos con esos 25 kilos de litio la batería la batería te conduce 200 kilómetros tiene una vida de 10 años ¿ya? saca tu cuenta 200 kilómetros si vayamos a ver tú conduces 200 kilómetros digámoslo semanalmente ¿ya? semanalmente estás llegando aproximadamente aproximadamente a unos 800 800 kilómetros 850 kilómetros mensualmente eso por año ahora multiplícalo cada 10 por 10 años ya que 10 años es la vida útil de una de un vehículo de estos dime señor dime ¿cuánto dinero te has ahorrado? ¿cuánto dinero te has ahorrado? ¿ya? en combustible y solamente con 25 kilos de litio que tiene una batería bueno hay vehículos más grandes ¿ya? hay vehículos más grandes que tienen una batería más grande que utiliza 35 kilos pero este es ahora las industrias que con las industrias que fabrican estas baterías a base de litio están optimizando cada vez cada vez estas baterías quiere decir que el uso de litio en cada batería se reduce más ¿ya? o sea llegaremos tal vez a unos 20 kilos cada batería en el próximo 10 años pero solamente saca tu cuenta saca tu cuenta para que veas cuánto te ahorras pero tú me dirás bueno me dices está bien ok o sea ya que tengo un vehículo eléctrico lo recargo con la electricidad y puedo conducir 200 kilómetros que me ahorro en combustible ¿no? y eso por 10 años si tú sacas en 10 años un vehículo de gasolina o petróleo saca tu cuenta cuánto de dinero gastas en 10 años para repostar combustible por 10 años para repostar combustible en tu vehículo saca tu cuenta cuánto dinero es y cuánto dinero te ahorras con una batería que solamente la tienes que recargar ahora la tecnología aumenta señores para recargar no necesariamente vas a tener que recargar pues este de la corriente que tú que tú pagas mensualmente ¿no? sino hay fotovoltaic ¿no? estos estos llamados este técnicas de fotovoltaic quiere decir que con el sol puedes recargar la batería entonces ¿qué es lo que pasa? si tú tienes tu casa tienes un techo le puedes poner todo de fotovoltaic el techo y esta pues recarga la batería de tu coche quiere decir que la tu coche para recargar la batería no te cuesta nada porque lo estás recargando con el sol hace un aproximadamente cuatro o cinco años estuve en el lago Titicaca y me fui a hacer pues una una un pequeño paseo con un barco con un pequeño era una lancha se podría decir un pequeño un bote grande de cuarenta personas me fui pues a hacer un paseo dentro del lago Titicaca a visitar muchas islas ¿no? y estos 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 botes estos estos pequeños barcos funcionaban a petróleo y yo lo miraba el sol que hacía en el altiplano el sol fuerte que hacía y agarré le dije pues al conductor al dueño del barco le dije oye ustedes ¿cómo desperdician? ¿cuánto te cuesta el combustible que estás repostando acá? ah me dice esto ahí se va casi toda la plata todo en comprar combustible para ¿no? y yo le dije mira y aquí tienes la energía gratis el sol ¿no? entonces le dije ¿por qué no haces ¿por qué no haces un motor eléctrico en tu en tu barco? se le pararon las orejas empezó a mirarme el dueño del del barco me dijo y yo tengo tres barcos acá o sea ella tenía una pequeña flota entonces me dice tengo tres barquitos acá y le dije mira tú tienes el sol tú tienes un tremendo techo en tu barco ¿ya? y tú lo puedes transformar a a un motor eléctrico y te pones una batería de litio y eso se recarga gratis no tienes que pagar por combustible tú haces tu paseo por todo el lado de Iticaca a los a los turistas ¿ya? sin pagar combustible solamente el sol te está regalando la energía y encima de eso y encima de eso tú no generas contaminación al medio ambiente se quedó sorprendido y me dice esa técnica me la tienes que vender le digo bueno yo trabajo ya desde hace 22 años pues en la técnica de vehículos eléctricos ¿no? sé lo que es los vehículos eléctricos ¿no? sé cómo es esa técnica sé cómo no funciona y se los digo de antemano que la transmisión eléctrica la transmisión eléctrica pues es más es más es más fácil que una transmisión a combustible vehículos a combustible tiene una tecnología bien complicada vehículos eléctricos su tecnología es fácil cualquiera lo puede hacer saca en su cuenta en cada país si ustedes ven hasta los mismos africanos pueden construir pequeños coches coches eléctricos esos cochecitos eléctricos son de juguete funcionan a pilas entonces esa tecnología en realidad es bien fácil señores ¿no? se dan cuenta ahora se dan cuenta por qué se vuelcan estos países industriales y quieren adueñarse de litio se dan cuenta señores esa energía saquen su cuenta saquen su cuenta señores y nosotros tenemos el litio tenemos tenemos el sol tenemos un cielo despejado que puedes que puedes mantener tu economía que no vas a depender del petróleo un petróleo que genera pues contaminación ¿no? genera pues calentamiento el calentamiento global ¿ya? por eso por eso es que hace cuestión de 4 o 5 años escuché pues esta este comentario de la de la general con el coronel general Laura Richardson del comando sur de de Estados Unidos pues que dice que van a hacer su presencia más fuerte en Sudamérica y sobre todo en el triángulo de litio estos datos de impacto se los doy señores para que ustedes saquen su cuenta para que ustedes mismos saquen su cuenta que es el litio señores esa energía que Dios nos los dio o sea Dios dijo yo se los doy a los sudamericanos para que puedan utilizarlo bien entonces señores no hay que ser hay que hay que abrir los ojos hay que hay que abrir los ojos escuchar bien ¿ya? analicen ustedes mismos ustedes mismos que ya te por ahí estarán vendiendo tal vez en Sudamérica un vehículo eléctrico analicen pregunten ¿cuánto litio en la batería se ha usado? ¿y cuánto es el rendimiento en kilometraje de litio por cuántos años? como les dije señores estos datos de impacto se los doy a ustedes y entonces pues es necesario es necesario proteger proteger nuestros recursos minerales nosotros tenemos la energía limpia en Sudamérica nosotros podemos generar nuestra energía debido al litio ¿ya? nosotros podemos hacer esa técnica de los vehículos eléctricos no es muy no es muy difícil señores no es muy difícil señores ¿ya? y sobre todo nosotros no contaminamos el medio ambiente señores bueno con esta última palabra me despido pues y espero que les haya gustado y que tengan un buen fin de semana hasta luego chao